Aún compartimos aquel cielo que solíamos mirar Siento un vacío en mi interior por vez primera Siempre me apoyaste pero yo no supe darme cuenta Ese fue mi error por el cual tú aquí ya no estás Perderte fue un precio muy caro de pagar Y busco tu mano para ella alcanzar Aunque te vea inalcanzable para mí Si tan solo el tiempo pudiera yo atrasar Realmente me niego pensar que presente no estás Como ese viento que no puedo atrapar Mi pecho se aprieta a causa de esta gran soledad Me siento como si mi corazón fuera a reventar Pero tu sonrisa siempre estará guardada en mi corazón Y es la que me da para vivir toda la fuerza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!